...por NVR, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Hemos seguido con atención el recorrido de Maxi Lacunza, en silencio, pero con atención. Sentimos un gran orgullo de su performance en el Mundial de Drivers de Italia. Sabemos que fue elegido, que se le dio la oportunidad, que las cosas no le salieron tal vez como él pensaba, pero verdaderamente haber llegado casi a la cima, con tantas dificultades, es un mérito muy grande. Así que, Maxi, bienvenido y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un orgullo poder representar a Argentina en este Mundial y bueno, contento por todo. Debe ser muy fuerte representar al país. Sí, sí, uno a lo mejor no tomó tanta dimensión, ¿no es cierto?, como lo que fue hacer, pero sí, es cierto. Cuando estaba allá, unos viendo el apoyo que recibía de la gente, de cómo te mandaban, y la verdad que me lo hicieron vivir como si fuera el Mundial de Fútbol. Nos contaba, fuera del micrófono, nos contaba Milka el otro día, esto es una selección, a vos te invitan a participar, te enganchás con la idea, ¿cómo se fue dando entonces la historia? Y bueno, se invitan a 12 países, de los cuales nosotros fuimos participados, y bueno, la FEGAT, que organiza este evento, cada dos años va cambiando de lugar, y este año había tocado en Italia, y bueno, nos confirmaron que íbamos a entrar. ¿Qué lugar de Italia fue? Se corrieron en tres hipódromos, uno fue en Roma, el otro en Torino, y el otro en Florencia. Ajá, ajá, qué lugares. Sí, la verdad que Roma es precioso, y gracias a esto pudimos recorrerlo bastante. Leí por ahí que era un hipódromo emblemático. Sí, son hipódromos, la verdad que muy de primer nivel, ¿no es cierto?, de primer mundo, y sí, muy lindos, muy pintorescos, y muy bien cuidados. ¿Te sentiste cómodo en la competencia? Sí, 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 la camadería entre los corredores era muy buena, y más allá de la barrera que te pone el idioma, se siente el compañerismo entre todos, y bueno, y sí, estuve cómodo. ¿Qué pasó ese día que te llevó el caballo? En el primer momento uno no lo piensa, a lo mejor sí, uno se amarga un poco por el lado que ya te dejan... Claro, fuiste eso, fuiste eso, te quedaba fuera. Y te dejan fuera de pelear el campeonato en sí, porque a lo mejor me había tocado un caballo que era candidato a poder ganar, que no me había sucedido con los otros caballos que había corrido anteriormente, y justo ese que era el más indicado no fue, y bueno. Pero uno en ese momento pensé al lado positivo, bueno, puedo pelear el segundo puesto o el tercero, y como que traté de no amargarme para estar enfocado en el último carrero. Porque está bueno que también, que... Me parece que está bueno también que vos lo hubieras con una experiencia inicial, esto es nuevo, vos sos joven, indudablemente tenés talento, porque ahí está marcado, en el resultado final está marcado el talento, esto no es gratuito, esto no es... Esto es una conjugación, no te tocaron buenos animales, mejor que te tocaba no lo pudiste aprovechar, en fin. No se dieron todas las condiciones favorables, pero se lee claramente que sos un tipo muy talentoso y que tiene mucho futuro. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, es como decís vos, no... Y se ve, yo no soy del pal, y lo veo, y por eso quiero transmitírtelo y decírtelo. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, sabemos que en dos años podrías ir a Hungría. Sí, sí, quedó la puerta abierta, los organizadores quedaron contentos también con mi desempeño, cómo se dio, cómo se dieron las carreras, cómo corrí, porque yo me dijeron dentro de todo acá, porque ser prolijo, por correr siempre tranquilo, y bueno, y eso también se vio reflejado allá con los organizadores, y quedó la puerta abierta para ir a Hungría, a lo mejor. De algún modo lo estás diciendo, pero ¿qué te plantearon cuando te eligiste? Cuando te elegimos, ¿por qué? ¿Sos prolijo? Sí, en primer momento uno le pregunta eso, ¿por qué a mí? ¿Por qué me dijiste? Sí, y bueno, y dentro de las cosas fue una de esas, que maneje bien, que soy prolijo, que no hago, no tengo a lo mejor maldad para los demás, y bueno, por otras cosas, ¿no? Por la presencia, la personalidad, se nota que soy un tipo así, tranquilo. Y me gusta, con todo respeto, digo, ¿no? Me gusta que vos puedas seguir de algún modo la tradición familiar y honrar a tu... Sí, eso fue lo principal. A toda tu familia, a toda tu familia. Sí, aparte de haber hecho sentir orgulloso de mi padre, no tiene precio. Claro, qué lindo. Y a mi padre, a mi madre y a toda mi familia, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, digamos, también viene de antes. Sí, sí, esto no es de ahora, mi abuelo materno ya tenía caballos de trote, y bueno. Y en los últimos tiempos en Cina nunca se perdía un... No, la abuela era mi fan número uno, y la extraño, y lástima que no pude haber compartido eso con ella. Pero está disfrutando desde el momento. Seguramente. No tengas dudas. Querido Maxi, muchas felicitaciones. Bueno, gracias. Te acompañamos en silencio, pero seguiremos acompañándote, sentí que es así, por favor. Nos va a gustar que nos cuentes estos pasos que des, y te deseamos lo mejor en esta carrera que has aprendido y que te tiene en un buen lugar porque indudablemente tenés talento y esto nos encanta. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, y déjame agradecer también a la persona que hizo participar de esto, que fue Leonardo Agusti, que bueno, que gracias a él yo pude demostrar a lo mejor un poco mi talento y me dio la oportunidad de poder ir a este mundial y también a la Federación Argentina del Trote, que me facilitó los medios también para lo que es toda la papelería que necesitábamos para poder correr este mundial. Cada vez será mejor, muchas gracias. Bueno, gracias. Maxi Lacunza, un talentoso navarrense que nos enorgullece, ¿eh? Dignísimo, destacadísimo trabajo en el Mundial de Drivers de Italia, y será pronto, en la próxima será mejor, ¿eh? De tal palo, tal astilla, dice Melvia Jaime, un genio. Un genio, Maxi, como le decía la abuela Alcita. También escribe Carmen Truce y dice, felicitaciones, a seguir adelante, se abre un futuro lleno, próspero, eres orgullo, eso es un orgullo de persona y también de deportista, como he dicho, escribe Carmen Truce. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Maxi Lacunza, un talentoso, un orgullo navarrense. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien comunicando.